Yo me considero una vecina más del pueblo. Llevamos 20 años ya. Venimos aquí de vacaciones, nos enamoramos de la zona. Me llamo Anna Champany, soy británica de origen y vivo en la Ribera Sacra, donde tengo el estudio textil. La idea original era unir el diseño contemporáneo con la tradición. Entonces aprendí técnicas del tejido gallego, producto que recuerda bastante los sacos de antes, que eran propiamente de la Ribera Sacra. Dicho esto, hay técnicas que ahora no utilizo en mi trabajo, simplemente porque el tiempo es tal que es imposible rentabilizar el trabajo. Entonces, para transmitir la tradición lo hago a través de cursos. Y creo que esto es una buena manera de transmitir y mantener vivo una tradición. No es simplemente el producto final, sino es el proceso y el conocimiento. Estoy muy influida en los colores que uso, por lo que veo de la ventana del taller cada día. Las paletas de colores que uso están muy influidas por paletas naturales. Por ejemplo, esta es la paleta de colores de otoño, de las viñas. Esto es como la paleta de colores de invierno. Y después el uso de materiales naturales también. Algo de calidad, de que tenga una historia y sensación de lugar. Cuando hago una pieza, quiero hacerlo uno, lo mejor posible. Quiero hacer un objeto de belleza que hace a la persona sentir especial. No son piezas de cada día. Cuando compras una pieza artesanal, es como un beso. Quiero hacer piezas que hacen a la gente feliz. Y guapas, ¿no? Y guapos. El producto final, aunque puede parecer muy sencillo, ha sido el resultado de un proceso, todo un proceso. Y después también explicar el proceso. Claro, a través del Instagram y Facebook enseñamos el lugar donde trabajamos. No compras simplemente un producto. Es casi como una relación personal que tienes con nosotros. Una vez al año vienen normalmente dos estudiantes o diseñadores jóvenes y pasan dos meses conmigo. Entonces hacemos lo que es una fase de la producción. Y después me ayudan con la fotografía, la promoción. Y es muy agradable, ¿no? Porque veo que ellas aprenden de mí y también aprendo de ellas también. Y es una convivencia muy intensa, pero muy bonita. Es muy tranquilo y me siento que es mucho más fácil de enfocarse en tu trabajo aquí. Yo soy de Tokio, así que es totalmente diferente. Pero es bueno, hay mucha naturaleza y puedo considerarlo en la pieza. Hay pros y contras, ¿no? Tienes un lugar magnífico para vivir. Logísticamente es complicado. Y después tu cliente vive más bien lejos. Tengo clientes en Alemania, en Inglaterra, en los Estados Unidos. Y todo desde un lugar muy pequeño, en la Red de Sacra. Conocer la marca es conocer un poco la persona y conocer el estilo de vida y conocer el lugar. Es mucho más que una manta o un fular. Es algo que sí que tiene toda una historia, una visión de la vida y un lugar detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!